Vamos a hacer el corte de este esqueje, de esta huele de noche y se los vamos a compartir para que vean su proceso, como va evolucionando y bueno, allá vamos, suerte para la planta y para nosotros. Ahí el esqueje va a ser en diagonal para no afectar la planta. Ya está. Vamos a entrar. Ahí. A ver, veamos si ahí queda. Listo. Ya quedó. Vamos a destapar el otro. Esperemos que también tenga raíz. No, no, al parecer es que no. Vamos a volver a intentarlo, hacerlo y a volvérselo a poner y les mostraremos a ver si corremos con suerte. Como con este. Acá tienen, ahí está su raíz, muy bonita. Esta la vamos a sembrar. Ya se los mostraré ya sembrado. Ya listo. Bye, gracias. 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 Gracias.